Hola que tal amigos, muy buenas tardes. Un día más aquí en el programa de Voces TV, 90 y Gol. Hoy me encuentro con Anuja para hablar mucho más de los temas nacionales e internacionales. Así que buenas tardes Anuja, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal chicos? Y también a todos los que nos ven. Nada, feliz porque hoy día vamos a hablar de varios peruanos, ¿no? En el extranjero. Sí, así que comenzamos con los titulares. Y también se puede conectar a la transmisión, que también vamos a estar leyendo los comentarios. Estamos por Facebook, por YouTube, por TikTok, como Voces TV. Así que también el programa 90 y Gol, que se está dando por Facebook y también por YouTube. Así que muy pronto vamos a estar leyendo los comentarios y comenzamos. Boca Juniors versus Nacional en Copa Libertadores. Boca Juniors ayer se jugó Luis Advíncula y dio una asistencia y también marcó un gol, el gol del empate. Así que Boca Juniors ha clasificado cuartos. Advíncula viene demostrando buen potencial en estos partidos. Y como antes se hablaba, ¿no? Que antes Advíncula no lo querían ni ver en Boca Juniors porque no era la talla que necesitaban. Y ahora toda la gente se fue a ver a Advíncula y se fue a ver todo su apoyo como lo ha estado dando estos últimos partidos. Claro, además recordemos que Advíncula es el goleador de Boca con tres goles en esta Copa Libertadores. Y tiene asistencia y eso viene de una para, creo que de un mes, porque estuvo lesionado. Y ha vuelto y como si nada, como si la lesión nunca hubiera existido. Y aparte tiene insuficiencia en la nariz, a la hora de correr y siempre que se pone un parche. Pero Advíncula prácticamente no tiene lesiones, o sea, siempre para los partidos. Pero en esta ocasión sí brindó una asistencia, agotó un gol, un empate de dos a dos. Y fue una buena carga para el equipo. Sí, además viene siendo el titular. Así que, ¿tú crees que lo convoquen para la selección que se viene a ver las celebridades? Eso sí, sí, el Reynoso lo convoca. Y aparte, no sé si, bueno, ahora más adelante vamos a hablar sobre este tema. Pero es que hay peruanos que ya se están, hay extranjeros que se están anunciando como peruanos. Y la cual Reynoso tiene que convocarnos para que esté en la selección peruana. Porque es el caso, es el caso que se debe dar y lo que tiene que hacer para demostrar que hay jugadores extranjeros que están dando la talla para esta selección, ¿no? Claro, así que esperemos que Reynoso lo convoque. De verdad, para mí que sí. Porque creo que la última no estuvo. Estuvo por la lesión que te comenté. Por la lesión, y hay muchas bajas, ¿no? Porque es en el caso también de La Padula, que también por la operación que tuvo no lo iban a convocar. Pero eran los más fuertes que no iban a ser convocados, ¿no? Entonces, si no le das lección a que convoques a los mayores, tienes que convocar a los que ya subieron a primera. Aparte que su recambio de Advíncula es Corso. Pero digamos que Corso es un poco más defensivo. Es un poco más defensivo y Advíncula es un poco más ofensivo. Sí, pero también dice que con la edad de Corso es que ya deben dar oportunidad a los que ya están empezando y los que van a dar la cara a la selección peruana. Y es en el caso de la sub-20, que no realizó un buen trabajo en la anterior temporada, pero tampoco era un caso a que no lo convoquen en la selección peruana en las mayores, ¿no? Entonces, es un poco de controversia en ese tema. Y bueno, seguimos con los equipos argentinos que pasaron. En este caso sería Racing versus Atlético Nacional. Sí, donde está este Catriel Ceballos, pero no ingresa. Además, recordemos que Racing es ex-equipo de Pablo Guerrero, ¿no? Y ha clasificado a cuartos. ¿A Catriel Cabello no lo convoca hace dos partidos? No. O si lo convoca, lo siente en banca. Claro, está en banca, pero no lo sube. Hasta ahora no juega un partido en Copa, pero sí ha jugado en Copa Argentina. Sí, tenemos también la imagen y sabemos que Pablo Guerrero estuvo ahí. Sí. Ahora está en el Eukiton. Pero también dio un paso ahí, hizo un poco de problemas, más porque el técnico no la apoyaba en cierta forma que él necesitaba. Pero es que también no puedes poner a alguien de tanta edad, teniendo a tus buenos jugadores, de buen pie, no ponerlos. Entonces, era un problema para Guerrero y él quería ser la estrella, el titular y todo. Pero también recordemos que Racing ahora se va a enfrentar a Boca. Entonces, ahí también va a haber un duelo de peruanos. En cuarto de final. En cuarto. Enfrenta. Y aparte que, bueno, esperamos que Catriel Cabello siga en esa ronda de los titulares, que también lo merece porque está joven, está... Merece ser ya, entrar en Copa, en recambio. Sí, claro. Es una oportunidad bastante grande para él. Sí. Tenemos a L. de Uquito versus Nublense. El equipo de Pablo Guerrero solo jugó 90 minutos y también perdió los 90 minutos, que fue el gol que anotó el partido, ¿no? Es un 3 a 3, un empate global. En global. Sí. Igual recordemos que Paolo Guerrero tuvo en realidad oportunidades y una, el arquero la sacó del arco. Sí. La sacó. Ahí tenemos. Clasificó y pone en la cara de Paolo. Ahora se va a enfrentar a San Paolo en cuartos de final de Copa Sudamericana. Muchos dicen que ella hasta ahí nomás se queda. ¿Paolo en ese equipo? No, en Liga de Uquito. O sea, versus San Pablo, que no le gana a San Pablo. Porque recordemos que San Pablo es brasilero y es muy fuerte. Bueno, tampoco depende de él. En el partido de ayer, la defensa de Liga de Uquito estuvo muy desordenada. Muy, muy desordenada. Pero ahora, Paolo, pero tú crees que Paolo, bueno, ahí está Notaya, ¿no? Pero tú crees que a Paolo Guerrero de aquí la convoquen a la selección peruana? Yo creo que sí, porque no hay otros nueve. ¿A qué turno van a convocar? Darle la oportunidad a otros. Sí, pero te vas a enfrentar a Brasil. Ah, bueno. También. Pero también depende de qué entrenador, ¿no? Como entrenador. Pero esto no es la selección peruana. Por eso, pues. Pero Reynoso sí lo convocó y en la última metió gol. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Pero bueno, tenemos la primera liga ya dejando a Paolo en paso un ratito, porque no lo queremos criticar tanto. Bueno, Jesús Castillo debutará este sábado en la primera liga. Y bueno, ahora esta temporada pasada terminó con un puesto número 13. Sí, el equipo de Jesús Castillo, donde hace recién tiene un mes de integrándose a este equipo de Portugal, Gil Vicente, como tú mencionas, quedó número 13. Siempre está a mitad de tabla. Nunca está en los primeros puestos. Siempre está a mitad de tabla. Sí, y ahora, bueno, ahora se va a enfrentar, va a debutar en esta primera liga. Y sí, no sé si tenemos imagen. Ah, tenemos imagen ahí. Sí. De Jesús Castillo. Donde, igual, ¿no? Tuvieron partidos de práctica el Gil Vicente. Sí. Su último partido lo ganó acá, nos comentan. Sí. Así que en los comentarios también, si tienen alguna, un dato que quieran darnos, también comenten y los vamos a estar leyendo. Tenemos el análisis de World Cup femenino, cuartos de final. Y bueno, es un partido para analizar. Estos partidos han sido buenos resultados, pero también se jugaron dos partidos. Y España versus Holanda. Sí, el día de ayer se jugaron España versus Holanda. Y mañana juega Francia versus Australia, Inglaterra versus Colombia. El único país que quedó con la representación de Sudamérica tiene que enfrentar un fuerte rival. Sí, además recordemos que Inglaterra, hasta ahora en lo que viene de esta Copa del Mundo femenino, nunca ha perdido. Entonces ahí las cafeteras las van a tener como que parecer sí bien difícil, pero yo siento que con una buena defensa y un buen contragolpe. Claro, tienes que dar el efecto gol, pero también si tienes buenas asistencias vas a poder lograrlo, ¿no? Sí. Y depende del técnico, en qué números vas a poner a sus jugadoras. Y también tenemos el análisis del torneo clausura de la liga peruana. ¿Qué está pasando con Universitario de Deportes? Que hoy en la mañana volvió a entrenar en Lolo Fernández, después de 23 años. Sí, además sus hinchas pudieron acompañar en ese pequeño entrenamiento. Estuvieron un par de minutos en la barra de norte acompañando a sus jugadores. Eso el mismo profesor Fossati permitió que puedan ingresar, ¿no? Los hinchas. Es que soy bueno para el equipo porque, mira, yo cuando iba me acuerdo, era nada. O sea, era parecía, claro, había mucha tierra. O sea, teniendo ese espacio muy grande para sus jugadores que puedan entrenar, no lo sabían aprovechar. Pero ahora esta circunstancia que veo es muy buena también para los hinchas porque también quieren disfrutar a sus jugadores. Y ahora aún más que están sacando, no sé si habrás visto, ese bono de cumpleañero que sacó la U, que está 1.200 soles solo para que acelere su cumpleaños en el Estadio Fundamental. Esas cositas, esas pequeñas cosas hacen grandes esfuerzos para el club también. Aparte que Universitario viene de celebrar, ¿no? Sus 99 años de vida institucional. Sí, lo sigue celebrando, hemos estado viendo ahí las fotos. Y la verdad que, bueno, me gustó de verdad que estén acompañados de todos sus jugadores. Solo que no he invitado a algunos de los exjugadores. Sí, ¿no? Hay una controversia. Muchos dicen que por el negro Galván, ¿no? Que es reconocido, este hincha confesó de universitario. Y creo que fue una muy buena defensa para los títulos que obtuvo él con el cuadro crema. Es un poco doloroso, ¿no? No, es que claro, no va a demostrar que se le está doliendo esa parte que no le hayan invitado, ¿no? Pero en el fondo debieron. Él ahorita se encuentra en un programa deportivo, igual también por internet. Y sí... Mostró su molestar. Sí, mostró su malestar al no ser invitado. Igual no solo él, eran varios exjugadores. Sí, o sea, sí, siempre suele pasar que algunas personas no se acuerdan, ¿no? No sé si se acuerdan, pero lo hacen por una cierta forma... Para evitar, ¿no? Tener ahí sus cupos increíbles. Sí. Entonces, bueno, también vamos a... Ahora, hoy jugó a Espor Huancayo y unió en Comercio con un empate de uno a uno. También está jugando en vivo, van 56 minutos. Dos, UTC de Cajamarca versus Carlos Manucci va 2 a 0 de UTC. Así que lo está ganando bien, me parece bien. Y hoy también a las 8 de la noche juega César Vallejo con Melgar. Yo le doy mi punto para Melgar. Yo también siento que... No digo que César Vallejo sea malo, ¿no? Pero es que también están unos rivales. Ellos son dos rivales muy fuertes. Porque sabemos que tanto como César Vallejo y Melgar han disfrutado la Copa Sudamericana. Sí. Pero Melgar pudo llegar a más. Melgar de todas maneras. A Vallejo lo golearon. O si no, cada vez que iba ganando, luego le volteaban el resultado. Sí. Vallejo es un equipo que no sabe aguantar resultados, por decir así. Y el día de mañana se enfrenta a Alianza Lima con el DT de nuevo, ¿no? La Riera. O sea, ¿qué opinas de eso? ¿Cuál crees que va a ser la formación? Mañana juegas por Waiver versus ADT. Y el domingo recién va a jugar Cusco con Alianza Lima. Así que va a jugar a las 3 y 3 de la tarde. Yo creo que Alianza lo gana. Sí, yo también. O sea, claro, que Alianza tiene que aprovechar la altura a donde se está metiendo. Que es la altura de Cusco, ¿no? Entonces, si tú estás aprovechando un lugar que no es tu casa, tienes que sacarle el máximo provecho donde estás. Entonces, si Cusco ahorita no viene tan bien, yo creo que a Alianza Lima le da un a cero. Aunque sea para no... Si el técnico tiene buena esperanza en ellos, ¿no? Pero mañana también juega Cienciano versus ADT. No, disculpa, a Cantolao, a las 3 y 3. Ahí tenemos la programación. Y mañana juega Universitario versus Binacional a las 7 de la noche en el Estadio Monumental. Así que aquí todos los hinchas también que se vayan preparando para hacer los retos. Esporte Cristal versus Deportivo Garcilaso, domingo 13 a la 1 de la tarde. Deportivo Municipal con Atlético Grau, lunes 14 a la 1 de la tarde. Hasta ahí la jornada 8, ¿no? Sí. Vamos a ver en qué van a ser esos partidos. La verdad que ahora el nuevo técnico, que se está hablando mucho, siempre le están preguntando constantemente de cueva, ¿no? Sí. Y luego, o sea, claro, hay cierta forma de hacer preguntas, pero también tienes que saber que no es la prioridad ahorita, ¿no? De saber tus jugadores, sino que, claro, vas al área interno, pero de una cierta forma tienes que demostrar ahorita por qué te están convocando, ¿no? En esta etapa. En esta etapa tan corta que está teniendo Alianza Lima. Lo que se dice es que a Cueva igual le van a renovar hasta fin de año. Y la noticia es que Benavente ya está entrenando con el primer equipo. Después de tanto, sí. Medio año, ¿no? Sí, fue medio año que estaba en España. Sí, de verdad que él estuvo con uno de los ligamentos dañados, pero yo también pensé que lo iban un poquito como que dar la espalda, porque, claro, si tienes a tu jugador lesionado no vas a tenerlo en tu equipo, ¿no? Sino yo pensaba que de acá lo iban a cerrar las puertas, pero no fue así. Entonces yo pensé de cierta forma esas cosas, pero también, ahora que está entrenando, va a estar un mejor momento. Sí. Así que acá también tenemos algo de Edison Flores, que confirmó que presenta una pequeña contractura en el gemelo y su presencia antidivinacional no está confirmada. Pero Orejas entrenó de diferente forma hoy en el Estadio Lolo. O sea, le dieron un trabajo diferencial. Pero no va a ser convocado, o sea, está en duda. Así que no creo que vaya a estar. Sí, igual Alianza Lima también tiene bajas, no va a estar Zabag, tampoco va a estar Sanelato. Y uno más que no. Si no va a estar Zabag, entonces va a estar Zabag. Ah, Zambrano. Zambrano que también está con cuatro semanas de para. Esperemos, ¿no? Si llega para las eliminatorias, que es lo más importante ahorita. Sí, sí, también. Y ahora que no va a estar Zabag, va a entrar Barco. Sí, Barco sí. Barco. Sí va a entrar. Claro, esta semana juega con Cusco, la otra semana juega con Sport Huancayo. Acá en Lima juega. Sacaron bonos también porque la otra semana juega Alianza y el fin de semana juega el femenino también. Sí. Recordemos que también esta semana se juega los play-offs de ida de femenino, en donde Alianza se va a enfrentar a Manucci, allá en Trujillo primero. Y ya luego regresan para la vuelta acá en Lima. Y Sporting Cristal va a ser local, pero lo más raro te cuento que va a estar sin público. Se va a jugar el partido sin público, ¿no? Qué feo para las chicas porque siento que el público es igual, ¿no? Las apoya y así. Claro, es una fortaleza que te da, ¿no? Y te alienta. Pero es que, bueno, el problema mayor, ¿qué habrá sido el problema mayor? ¿Quién sabe? Ah, la hora, dicen acá que es la hora y sí, ¿no? O sea, pero igual, ¿no? Siento que igual se podría acomodar para que también las chicas tengan el apoyo. Así como el masculino. No solo van a amistar, no van a la familia. Claro que la familia puede ser excepción, pero al menos va a estar ahí. Y justo hablando de la Liga 1, Sporting Cristal tiene a su jugador Sosa. Sosa se va a nacionalizar como peruano y está a una espera también que Juan Reynoso lo pueda convocar. Y no es el único caso. Tenemos el caso también de La Bandeira, que estuvo en alianza, se nacionalizó como peruano porque él es uruguayo. Y también sigue a la espera. Entonces yo creo que puede ser una excepción ahí Reynoso, que pueda convocar a esos jugadores y tenerlos a probar, aunque sea. No te digo que lo tengas por siempre, pero sí que pruebes a estos jugadores que están nacionalizados aquí. Pero Sosa no ha tenido su mejor temporada en SC. Yo creo que La Bandeira sí, ¿ah? La Bandeira sí porque tiene asistencia y gol en lo que va de Melgar. En alianza no tuvo un año parejo por lo que fue banca, ¿no? Pero cuando entró también demostró. Claro, o sea, te digo, de una manera de que Sosa sí tuvo un buen rendimiento. Claro, no puedes tampoco sacarle la sangre a Sosa, ¿no? Pero te digo que Juan tiene estrategia, que tiene muy manejo de balón, de buen pie. Entonces no te digo que, sino que des una ayuda al equipo, ¿no? Es algo por ahí, por ese tema. O sea, pero igual, La Bandeira es un buen jugador, demostró en alianza, pero hubo ocasiones que él no pudo estar o el técnico no lo quiso tener en cuenta como titular y lo mandaba a suplente. Es algo que le molestó a él, pero creo que no se supo comunicar con el técnico porque ellos se disparaban, dijeron que uno que dijo que no, el otro que no me puso. Entonces esas pequeñas cosas no iban. Y es por eso que La Bandeira escogió irse a Melgar porque le estaban ofreciendo... Ser titular. Claro, ser titular y es lo que más quería él, ¿no? Y así como él hay varios que ni siquiera lo ponen de titulares, pero están ahí. Y cuando se cansan ya se tienen que ir, ¿no? Entonces ese fue el tema de La Bandeira también. Pero ahora creo que está en un buen momento de La Bandeira. Sí, en el partido que jugó contra Universitario, él tuvo una oportunidad para meter gol, pero bueno. Pero lo bueno es que está demostrando que quiere que está una mejor posición a la que estaba en Alianza Lima, ¿no? Sí. Solo es callar bocas, o sea, no es el tema tampoco que él quería pliar con el equipo de Alianza, ¿no? No. No era un tema de que él... Él quería continuidad, ¿no? Como cualquier jugador de fútbol. Claro, y también que él quería crecer porque, claro, si te ponen en banca y no te están poniendo de titular, hay unas cosas que también debes entender y que tienes que esperar, ¿no? O sea, no puedes... Sí, también. ...al toque decidir por ti, por el equipo, ¿no? Pero bueno, Universitario va primero en la tabla con 17 puntos, Sporting Cristal con 15 puntos, Melgar con 14, ADT con... Me sorprende, ADT, que esté arriba, ¿verdad? ADT es muy bueno en este local. Ahí tenemos la tabla, mira. Como tú decías, Universitario va con 17, Sporting Cristal con 15, Melgar con 14, ADT con 13, Sport Juan Cayo con 12, Alianza Lima Sexto con 12, Deportivo Garcil Lazo con 11, César Vallejo con 10, Carlos Manucci con 10 y Sport Boys, que no levanta cabeza, con 10. Está en el puesto 10, hasta que está en el puesto 19, como está Muni, pero no, Muni viene pasando por un mal momento ahorita, tiene una grave ahí... No sé. La administración se ha quedado de nuevo sin DT y te cuento que su ex DT, Ángel Comiso, ahora va a dirigir Atlético Grau en Piura, así que va a ser una plaza bien fuerte. Es que él dijo que no iba a aceptar la indisciplina, que es algo que siempre los clubes están acostumbrados, ¿no? A que les perdonen ese tipo de cosas, ¿no? Cómo es el tema de Cueva, que tampoco no lo veo bien, ¿no? ¿Por qué tienes que darle una oportunidad otra vez nuevamente en el equipo? Es que yo siento que ya hasta que el contrato cabe y ya lo de ahí, chao. Pues supone que el contrato estaba en agosto. O sea, justo antes de su problema, ya estaba el contrato hasta agosto, entonces solo tenía una para ahí y ya no le iba a convocar. O sea, teniendo a varios jugadores que quieren estar en la alianza porque convocas a Cueva. Entonces, eso es lo que me da cólera. Cueva no debe ser, no debe ser, no debería seguir. Ahora, ¿qué te parece si ya vamos un poco hablando más a lo internacional? Te cuento que hay un nuevo bombazo en el mercado europeo, ya que Harry Kane sería el nuevo jugador del Bayern de Múnich. Y ha sido vendido por 110 millones de euros. ¿Qué te parece ese nuevo jale para el Bayern de Múnich? Es un delantero inglés, de verdad, con mucho... Es que la verdad, claro, te están trayendo un mejor para que demuestres, ¿no? Y eso es lo que tiene que demostrar ahora en adelante. Y la verdad, me parece un buen fichaje para el club. Así que es una bomba. Sí, acordé porque el Bayern Múnich en la última temporada de la Champions League no hizo un tan buen papel. Aparte, se le han ido varias estrellas, como Sané. También tenemos a Cristiano Ronaldo, que sigue en la racha y clasificó con el Anasar al final del campeonato de clubes árabes, en donde se enfrentarán a un ex equipo del peruano André Carrillo, ¿no? Así que... Ya que recordemos que André Carrillo ahora ha firmado por un equipo de segunda de Arabia. ¿Qué te parece eso a ti? De verdad, ¿por qué a segunda, no? Pero yo no sé si es amor al dinero o amor al club. O sea, ¿por qué si él tiene tanto potencial? Sí. Porque, claro, tanto como André Carrillo y como Adpíncula, tienen la misma característica de la velocidad. Entonces, claro, si vas a salvar a tu equipo de esa forma, ¿pero qué le están ofreciendo? Creo que más dinero, obviamente, y creo que él ya se quiere quedar en Arabia a vivir. Entonces, ha priorizado el dinero antes que lo futbolístico. Ah, ok. Ya ves, me iba por ese tema. Gracias, Anuska. De nada, Silvana. Tenemos el clásico del Pacífico confirmado. Chile vs. Perú se juega el 12 de octubre a las 7 de la noche hora peruana en el Monumental de Santiago de Chile por la Jornada 13 de las Eliminatorios Mundial 2026. Ahí tenemos 12 de octubre. Uy, me voy a Chile, creo, ¿ah? A verlo perder a los chilenos. Así que tenemos también partidos. También tenemos en septiembre también partidos. Así que en septiembre juega... Brasil. Brasil, Perú, jugamos acá. Sí, ahora juega con Chile. Está bien, está bien. Ojalá clasifiquen. Pero era una clasificación directa. Yo espero una clasificación directa. ¿Tú? Si son 6 cupos. ¿Tienen qué? Sí, entonces sí. Porque es que también Perú no viene de una mejor manera. Pero también lo que me da miedo es cómo va... ¿Con qué clasificación? ¿Qué va? ¿Qué jugadores van a entrar a esta nueva clasificación? Porque sabemos que Reynoso no sabe clasificación, no sabe convocar. Sí, por cada... No sabe convocar. O sea, te estás trayendo jugadores que ni siquiera están... ¿Qué van a hacer, de verdad? Sí. Y a ver, producción está conmigo. Hasta se ríe la producción acá. Están conmigo porque no sabe convocar a sus jugadores. Yo quiero que le den la oportunidad a los especialistas también. Yo quiero que le den la oportunidad a los más jóvenes. Siento que... ¿A qué jóvenes para ti? Grimal. Ya, Grimal lo sí te doy, claro, la razón. López. A mí López me parece muy bueno. Ya. Canchita. Pero Canchita no es tan joven. Pero te estoy dando joven. Ah, claro, sí, pero Canchita... Quispe. 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 ¿A quién aquí sacó? Ay, no me vas a convocar a Cueva. Claro, pues. Cueva ya no debe ser convocado. Te estoy mostrando en el video. Es que no, el problema de Cueva es que tú ya, tú lo fichas. Ya. Te da, ¿no? Te la pinta bien. Sí. Pero te das cinco partidos que no das ni una asistencia. Termina la apertura, te da un gol. Nada, básicamente. ¿Cómo vienes a demostrar a un buen equipo, al equipo de tus amores, que solo puedes mostrar un gol? Gente, ¿qué te va a esperar en la selección peruana, pues? No. Yo quiero que convoquen a ver... Este jugador... Los jugadores... Los... Los de... Los potrillos de Alianza. ¿Los potrillos, tú crees? También, pero siento que todavía le falta. O sea, no... Ni una ayudita. No. Ya. En mi lista puede ser Carrillo. Sí. Carrillo, Piero Quispe, Advíncula, Ruidías también. No. Yo a Ruidías no lo convocaría. Descartado. Piero Quispe. Sí. Ya dije, ¿no? Piero Quispe. Pero Carrillo sí. Pero está en segunda. No importa. Pero... Mira, si le puedes hacer una guacha, puedes hacerla siempre. Carvalho. ¿Produciona el camino? Carvalho. ¿Convocarías a Carvalho? Yo siento que no, ¿ah? No. Hay mejores arqueros. No. A mi percepción. No, 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 no. Porque ¿sabes por qué? Puede fallarte, puede fallarte si le gana la temperatura. Mmm, yo... A mí no me parece un buen arqueros Carvalho. Sí, pues por ese pedido. Se pelea, te eliminan. Directo. Campos. El mismo Heredia también, que tapa muy bien de Manucci. Ya, pone a Camarho, obviamente. Campos. Pero ¿qué no va a estar? Porque Kasseda, en el último gol de la U fue su blooper. Ay, no. ¿Tú lo convocarías? No, creo que... Mira, creo que Campos no. Por más que sea Alianza y por más que me digan hincha, no, no lo convocaría. No, no, no. No, gracias. ¿A quién más? De la defensa creo que no se mueve, ¿no? Callens. Callens me parece muy buena la defensa. Callens. Pero ¿con quién lo acompañas? Uy. No, me lo pones difícil. Tienes que mandarme una hoja. Ahora no. Ponerme a tu jugador. Ahora no, Araujo. Araujo. Ah, Araujo es el morenito, ¿no? Sí. No. Ya sé quién. ¿Quién? Aquí no. Pero aquí no es medio campista. Pero también lo convocaría. Sí, pero estamos hablando de defensa, pues. Ah, Jesús. Ah, claro. Jesús Castillo que está en Portugal ahora, sí. Ah, y también Reina, pues. No, Reina tiene que ir. ¿Por qué? Tiene que ir. Ah, ya, claro. Sí tiene que ir. No, yo estoy en la convocatoria, ¿eh? Ya, si me ponen a Reina, sí. Porque además de demostrarte asistencia, te muestro goles. Claro. Entonces no te puedes fallar. Y si es un tema también de Perú, te he mostrado también, ¿no? ¿En alianza? Sí. O sea, igual le falta. Siento que le falta. Yo siento que le falta. Le falta definir, o sea, su última jugada. Siempre se va de frente nomás. Tiene que, siento que tiene que ir un poco más en el campo. No, es que tú no has visto bien. Sí, he visto bien. Danuzca, yo he estado frente a él, pues. Yo he estado, ¿verdad? He estado tratando de sacar mi voto. ¿Y qué fue? Y yo veo que algo que se equivoca es que no mira. Por eso te digo, porque se va de frente. Ay, así, sí. Es que no mira, solo mira el balón y su pie. ¿Ya ves? O sea, te puede dar la vuelta, pero no mira de frente a su jugador, a su rival, al que lo está marcando. Él solo mira en su pelota y en el pie. Por eso te digo, pues, más de frente. Y ahí es cuando sale buenos goles. Ahí sale buenos goles. Eso sí he visto. De Jesús Castillo, igual, claro, hablo desde el legalismo. Entonces, Jesús Castillo, Jesús Castillo sí tiene, sí puede mirar a quién va a ir. El problema es aquí, es Reina. Sí, eso son, bueno, ya tenemos nuestra, casi 11, casi 11, la selección peruana. Y, bueno, producción, ¿hay algún comentario o algo? A ver, tenemos comentarios, señor productor. Tanto que me están. Tengo que esperar ahorita. Bueno, y también ya saben que esto hoy día se juega en los partidos. Yo creo que debemos hacer nuestro score. ¿Para cuál? Bueno, Ángel Comiso ya va a darte la directiva hoy día, ¿no? Sí. Yo tengo todas las flexiones a Comiso. Y Comiso fue una buena decisión que se haya ido, de verdad. No, pero Municipal estaba muy bien con Comiso, ¿ah? A mí me gustaba mucho. No, hay cosas que no le parecía. Claro, tú puedes dar todo de ti en el equipo, ¿no? Pero si no está bien. No, pero yo siento que Municipal, con Comiso, estuvo fuerte. Sí, 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 yo, pero la organización, todo. Sí, lo que pasa con Municipal es lo directivo. Sí. Pero bueno, amigos, tenemos comentarios, señor productor, por favor. A ver, hoy día vamos a recordar César Barijo con Melgar a las 8 de la noche. Mañana es por Voice ADT, 1 de la tarde, mañana 3 y 3, Cienciano, Academia Cantolado. Ajá. Universitario versus Binacional, le doy un 3 a 2. 3 a 2. Está bien. Graba esto, por favor, graba bien. Graba bien, graba bien, 3 a 2. Domingo, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Cusco Alianza, a la 1 de la tarde, 1 y 3. ¿Hay comentarios? No hay. Sigue, sigue. Deportivo. Ah, verdad, no sé, ok. Colombia versus Inglaterra, ¿tú qué dices? Yo o Colombia. Yo Colombia. También Colombia. ¿Qué más? Dime, dime, a ver, yo te muestro. Francia. Recordamos que ayer comenzaron los cruces de cuartos de final de la Copa del Mundo Femenina, en donde España salió victorioso por dos tantos a uno en un partido infartante, que tuvo a largue y casi clasificaron a las semifinales. Casi. Sí. A ver. Tenemos ahí. ¡Ah! Tenemos también, lee, lee, me da los calientes. Ah, sumario, es que yo ya no veo acá. No, ponerme la pantalla. España, ¿a quién se va? Allá. Mañana juega Colombia en el Eterno. Francia versus Australia. Francia versus Australia, mañana juegan. Su pronóstico para mí, Colombia, le voy un 2-1, y Francia-Australia, las francesas. Para que sea un Colombia-Francia. Uy, espero no salar, ¿no? Para ti, ¿quién va a ser la final? Señálame, señálame. No veo. Alguien. España versus Suecia, semifinal. ¿Ves la primera? ¿Quién crees que gane ahí, se va a la final de España? Sí. ¿Tú crees? Sí. No me quiero aventar tanto, ¿eh? Yo quiero una final España-Colombia. ¡Ay, no! Obviamente que va a ganar Colombia. Ojalá. A ver, bueno, y vamos repasando nuevamente. Ya saben que pueden comentar, pueden compartir esta transmisión, porque ya... ¿Aquí cómo nos conectamos, Danuska? El martes. El martes. No, lunes. Lunes. Sí, vamos a hacer una conversación a ver qué día salimos nuevamente. Pero vamos a traerles también la información de este fin de semana, de qué... Cómo quedan los equipos, que hemos estado hablando este fin de semana, ya vamos a tener todas las respuestas, todo lo que va a suceder también. A ver si grabamos previas, ¿no? A ver si grabamos premias. No, 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 la producción se va. La producción me ilusiona, de verdad. No, de verdad es un chista aquí, de verdad queremos hacer las previas, pero nadie nos acompaña ni nada. Sí, pues. A ver, dice Carlos, Javier dice, vos sos chocolatera. Ese comentario. A ver, otro. No me voy a reír. Anaí dice, España para la final. Anaí ya está en su pronóstico para el España-Suecia. A ver, ¿qué dice? Ah, ya. Nicolás Gutiérrez dice, universitario debería seguir entrenando en el Lolo, es parte de la entidad crema. Ya fue Nicolás. Nicolás, ya un... Sí, Dios mío. Justo por la recta final, ¿no? Igual a mí me parece chévere, ¿no? Que entrenen en el Lolo. Ángel Espíritu dice, vamos Colombia. También Ángela le va a Colombia, que se va a enfrentar a Inglaterra. ¿Qué más, qué más? Y bueno, creo que eso es todo, Silvana, por hoy día. Ay, nada más. Sí, Nicolás nunca habla, ¿eh? Bueno. Bueno. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Conéctense a las transmisiones desde la siguiente semana. Ya saben cómo nos encontramos, como 90 y gol por Voces TV. Y también, este fin de semana salen los resultados. Y la otra semana, allí le tendremos más información y analizar. Vamos a analizar algunos partidos también. Así que, eso fue todo. ¿Vos cómo te sientes, Anushka? Nada, gracias ahí por la sintonía, chicos. Igual, fue una práctica divertida, ¿no? No, y la verdad que hoy día me sorprendieron con que estamos en YouTube. O sea, recién me ha sorprendido. La otra vez estábamos en TikTok también, ¿verdad? Así que ahí nos pueden seguir en todas las plataformas por Voces TV. Así que, amigos, esto fue todo por hoy. Gracias, Anushka. Gracias, compañeros. Esto fue 90 y gol por Voces TV. Un espacio para todos. Chao, chao. Chao, chao.